Reme un circo Zongolica, se lo repito Zongolica A usted la experta en circo Buenos días Bueno, van a poder escuchar todos los audios Pero nomas hay unos Estamos de regreso al aire Con el terrible, al millón y pasadito Ya estamos platicando con Marlenquito Y hay muchas cosas chidas para platicar De lo que está pasando en el mundo de la farándula Adelante Marlen, que los tienes Buenos días chicos, buenos días a todos del Instagram Live Pues fíjense que vamos a hablar un poquito Tenemos las primeras declaraciones de Yalitza Paricio Después de estar nominada al Oscar Y ser parte de todas esas 10 nominaciones También de la película Roma Vamos a escuchar a Yalitza Me da orgullo también Porque sea lo que sea Pues en México se está siendo representado por una gran mexicana Oaxaqueña, ¿no? Belleza, nata, talento nato también Y también maestra de niño No ejerció la profesión Porque apenas se acaba de graduar como maestra Ajá Pero se me hace bien padre Que sea una morra muy natural, ¿no? Y lo que ella comenta Donde ella dice Que antes lo hacíamos como imposible Como que no es de nuestros Porque no estábamos representados Pero ya verla a ella ahí triunfar Es la diversidad, ¿no? Que está triunfando en Estados Unidos Es lo maravilloso de este país, ¿no? La diversidad triunfa Recordemos hace un par de meses La película asiática También que se puso número uno en los Estados Unidos Ah, Crazy Rich Asians Porque la gente acepta la diversidad, ¿no? Pero ¿sabes qué es lo mejor, Terry? Que aparte de Estados Unidos Que un mexicano haya dado otra oportunidad a otros mexicanos Cuatro años seguiditos México en los Oscars Eso realmente es grande Porque fácil hubiera podido agarrar cuarón a otra actriz Que no sea como Yalitza Como cuando este señor Abraham Quintanilla Hizo el casting para la película de Selena Y terminó con Jennifer López Con Jennifer López Que ya era actriz Que ya era actriz puertorriqueña Pero Selena Y lo hizo muy bien, ¿no? Y fue el primer millón de J-Lo Bueno, todo esto ha causado muchas críticas De parte de las actrices De Hollywood De parte de la gente Hay memes circulando en las redes sociales Que son un poco fuertes, ¿no? ¿Seguridad usted va a tirar su veneno? No, fíjate que no es veneno Simple y sencillamente es un comentario De lo que vi ayer publicado En el perfil de Salma Hayek ¿En dónde? En el que dijo Hay que checar sus redes sociales Estoy checando quién es En Salma Hayek Y dice So proud of a mexican Ah, bueno Entonces lo quitó Yo lo que vi el día de ayer Es de que Pues bueno Pues qué bueno que Yalitza Y este otro Pero no hay que olvidar De que ella hace 10 años Le abrió la puerta a las latinas Y gracias a ella Ahora las mujeres latinas Están en donde están El ejemplo está de esta muchacha Aquí está, miren Y pues bueno Ella dice Este En el 2002 Yo fui la primera mexicana Actriz nominada Para mejor actriz Para un Oscar Estamos en ¿cuál? 2019 Ya tu tiempo ya fue O sea, ahorita es nuestra morrita Pero Qué bueno, bravo que lo hizo Bravo, de verdad Es que saben que Pero está ahí O sea, aquí ¿Qué necesidad hay? No, no, no Es que no le estoy dando mala vibra ¿A qué hora dije yo Que es mala vibra? No, estás diciendo Estoy diciendo De que los tiempos Ya han pasado El de ella ya Pero O sea, ya Pero no ha pasado No me vas a decir pasadito O sea, ahorita la gloria Y la fortuna Y todo es para esta niña No, pero se tiene que reconocer El trabajo de los demás Hay que ponerle algo Pero para qué sacó ella O sea, para que No entiendo No entiendo Yo tampoco entiendo No, yo no los entiendo Ustedes tampoco Dice ella En el 2002 Me convertí En la primera actriz mexicana En obtener una nominación Al Oscar En la categoría De mejor actriz Me emociona mucho Saber que a partir de hoy No estoy sola Felicidades a Yaliza Por su merecida nominación Ojalá esta vez Tú sí te lo lleves Qué padre Qué bueno O sea, qué bueno O sea, qué bueno Que lo hizo ella hace 10 años Déjame hablar, por favor Se me hace muy padre Este Que haiga actrices Porque sí es cierto O sea, no lo puedes decir Ah, ya llegó Y a Hollywood lo abrió Es una tarea Como todo afroamericano Que también sabe Que por eso hay Este Black Entertainment BT Es por Black Entertainment Las historias de Salma Con todo el favoritismo Que tuvo en Televisa Y cómo la Catapultaron su carrera Y cómo llegó aquí Es bien diferente A la vida de Yaliza Yo creo que tiene más mérito Lo de Yaliza Bueno, esa es tu opinión Es mi opinión Pues que aparte de que hubo esa tragedia Siguen yendo a este lugar Agarrar gas Y dice él Pues que Dios los bendiga Entonces parece que ha causado Bastante crítica Por compartir este post Dijo Larry Hernández Dios bendiga a estas personas Que lo único que hacen Es arriesgar su vida Para poder llevar pan A su mesa Y los comentarios En su red social En donde La red oficial Larry Hernández Que tiene la palomita En Facebook En Facebook Pues ya te imaginarás Que no se puede ni leer De tanta grosería Que hay ahí Entonces el punto de vista De que están haciendo bien O no entendí yo O sea Un comentario Que me hizo pensar Y me dio el liso Al mismo tiempo Es ok Larry Entonces yo voy a ir A robar tu casa Y me dices Que Dios me bendiga Porque lo estoy haciendo Para llevar pan a mi casa ¿Ese es el comentario? De uno de los seguidores De Larry, ¿no? Entonces tú ¿Qué piensas de ese comentario? Mira Larry Hernández Es muy controversial Yo creo que No hay necesidad De andar haciendo Uno robando No conozco yo las historias Ni cómo funciona esto En México Pero obviamente Si vieron Toda la tragedia Que sucedió Para que exponer tu vida ¿No? Exactamente Y arriesgando la vida ¿No? En fin A mí se me hace Que lo de haber puesto A propósito Ya sabía la reacción Que iba a tener ¿No? Pues él ya sabe Es muy controversial Larry Bueno, muchas gracias Barler Esto fue todo en We Love Chismes En minutos abusados Cuando te enojes Con tu marido Con tu esposo Nunca hagas nada Una mujer se enojó Con el marido Y ahora No puede salir de la cárcel Vamos a escuchar Qué fue lo que pasó Hola, hola Buenos días Carlishy ¿Cómo estás? Para Mari José Cruz Eri Inda ¿Cómo estás mi querido amigo? Eri Para Portillo Para Mayo Zambada Valencia Un saludazo Pancho Barrio César de Guadalajara Alberto Alberto Álvarez Álvarez Hola, buenos días ¿Cómo estás? Para Roberto Ahí está ¿Dónde está? ¿Dónde está? Para Redondo Para Leonardo Flores Saludos de Anaheim Para la gente de Anaheim Cabrera Delfino ¿Cómo estás? Feliz Miércoles Para Johnny Buenos días El Chino Le mando un saludo Buenos días Saludos a Ábalos El Chino Jaime Jesús Cervantes Trujillo Un saludazo Tapia Esparza Saludos a la gente Romita, Guanajuato Claro que sí Les mandamos un saludo Para Guillermo Desde Chicago Toda la gente de Chicago Buenos días Se están congelando Ya me contaron Que hay nevada Y todo el rollo Saluditos Para El Gravas ¿Dónde estás? La gente de Dallas, Texas What's up? Para Purísima Del Rincón, Guanajuato Que tuvieron una fiestonona El fin de semana Ahí va a ir Pero no le caí Para Chepe Saludazos Desde Dallas, Texas My peeps from Dallas Sale, vale Nos desconectamos Que estén bien Psychic Sandra Saludos a Houston What's up Jaime Costa Rica Órale Para De La Cruz Chobas De Chicago También Oficial Hernández Mi gente Chicago No aguantaría yo el frío allá Bye Bye